¿Qué tal amigos? Seguimos en la calle Cáceres, precisamente con el alcalde Carlos Alza para que nos pueda informar de qué manera se van a tomar medidas correctivas respecto a qué material de construcción se encuentra pues en la vía pública. Bueno, compañera, algunos propietarios de algunas viviendas lo tienen ya semanas y no retiran pues como es el excedente de material de construcción. Alcalde, ¿de qué manera se va a corregir? Mira, buenos días a los amigos de Tele3, Jorge. Con este programa Mi Vivienda Techo Propio que está en pleno vigencia, hay muchos ciudadanos chocopanos que han sido beneficiados. Entonces la municipalidad también en esos programas también apoya para que de esta manera los chocopanos carentes de algunos recursos necesitan remodelar su casa, poner sus techos que en esta época de invierno y de lluvia nos pueden o se inundan sus casas. Entonces se vienen siendo beneficiados, pero acá hay un problema. El problema es con los contratistas, con los dueños de las casas en la que muchas veces inician su construcción, lógicamente que piden sus permisos, pero se quedan mucho tiempo los materiales de construcción o los desmontes en la vía pública. Lo que impide el paso, en este caso en el día de hoy yo he recibido la llamada de los mismos trabajadores de recojo de residuos sólidos, en la cual nos piden que por decir en esta calle Cáceres no ha podido ingresar la compactadora y así quedarse varias casas sin haber recogido los residuos sólidos. Son dos cosas, la libre transitabilidad peatonal, vehicular o también los carros que entran, como en el caso de la compactadora, para hacer el recojo de residuos sólidos. Ante esta vista y también ante la indiferencia de los pobladores, porque esto es una conducta de pobladores, si yo pienso arreglar mi casa, lo arreglo mi casa, pero no voy a dejar el montículo de tierra, el montículo de materiales de construcción en mi fachada. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que me importó mi casa, pero no me importó la ciudad. Entonces acá las autoridades estamos en este momento notificando a todos los ciudadanos que tienen montículos, incluso vehículos ya en mal estado y los tienen encima de las veredas. Cuando viene una persona, hoy día me han dado las quejas, por ejemplo, venía una persona en su silla de rueda, un discapacitado, y no puede pasar porque está lleno de camiones de caña, de furgonetas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso ya tomó medidas la municipalidad. Se ha aprobado una ordenanza, se está aprobando el RAS, que es el documento de sanciones, se está organizando la cobranza coactiva, de tal manera que si no lo hacen ellos, lo hará la municipalidad, pasará a sus arbitrios o de lo contrario irá a la cobranza coactiva y se embargará en lo que tiene que embargarse. Efectivamente, alcalde, usted hacía referencia sobre el material de construcción y excedente fue de construcciones de algunas viviendas. Vemos también que cerca a las viviendas del regidor Ramiro Gavía, ahí se montan los desmontes, ya lleva tres semanas y también es el malestar de los vecinos. Por eso, estamos hablando en términos generales, no puedo yo ir individualizando familia por familia, ¿no? Tengo que hablar como autoridad en términos de toda la problemática de la ciudad. Lógicamente que ahí también hay un lugar, entonces, donde hay desmonte, también se tiene que notificar al responsable de ese desmonte. Bueno, alcalde, ¿se estaría dando cumplimiento ya a la ordenanza que prohíbe, puede estar mucho tiempo? Todos esos excedentes de materiales de construcción. Lógicamente, yo creo que de aquí a unos 15 días comenzamos, estamos notificando en este momento, o sea, que está corriendo el proceso, ¿no? Entonces, pero de aquí a 15 días comenzaremos a levantar o las familias de lo contrario comenzarán a limpiar, dejar limpio todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!